El Cero Podcast se hace audio. ¡Bandita promiscua! Bienvenidos a otra edición de Seriamente Promiscuo, el spin-off de Políticamente Promiscuo, en el que discutimos temas un poco más complejos y espinosos de los que nos alcanza en el podcast original. Y hoy tenemos a nuestro querido colaborador, Jair Maldonado. ¿Cómo estás? Excelente, siempre muy contento de estar aquí con ustedes. Ay, muchas gracias. Y pues ya estamos en pleno prae. No me he dado cuenta. Ya estamos en plena celebración del mes del orgullo. Y bueno, pues creo que hay temas que podemos tratar como homosexuales en este mes. ¿Tú qué opinas de eso? Pues este es nuestro mes, ¿no? Este es el momento. Este es el momento, es el que nos toca. Nos toca, nos toca también revisarnos, ¿no? Sí, efectivamente, porque tenemos mucho esta cosa de que pensamos que ya salimos del closet y nos deconstruimos inmediatamente. Hiciste como bistec. No antojes. Bueno, entonces, hoy queremos, bueno, o la razón por la que estás invitado hoy es porque estás invitado cada mes. Sí. ¿No? Pero también. Y la queso. Y la queso. Sí, ¿no? Y soportan mucho, la verdad, has caído bien. Los comentarios de YouTube están buenos. O sea, en general, de que son muy constructivas la gente que ve este programa. Sí, hay mucho agradecimiento. Me ha llegado mucho mensajito de gracias, sobre todo de la vez anterior que estuviste con nosotros, donde hablamos sobre consentimiento en las relaciones sexuales. Entonces, me llegaron varios mensajes de chicas que decían, gracias por eso, porque ya tengo algo que le puedo mandar a mis amigos para que entiendan. Y ya no les tengo que explicar yo. Au. Entonces. Excelente. Vayan y veanlo, porque todo parte del trabajo de esta sección es que, pues, los temas puedan vivir más tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Y que sean de utilidad para quienes te escuchan, aunque no vengan a eso. Exacto, exacto. Y entonces, hoy queremos hablar sobre el machismo entre los hombres gays. Para tocar un tema de Pride que está tan cerca de nuestro corazón. No, ¿cómo cree usted, señor Gama? Eso es ciencia ficción. Los hombres gays ya no son machistas. No, salir del clóset es renovarte a ti mismo, quitarte generaciones de patriarcado y ya. Y ya. Ah, pues, gracias por venir a ver este contenido. Se acabó. Se acabó. No, es cierto, porque, bueno, claro que existe este proceso de la salida del clóset en el que, pues, ya uno siente que es muy empoderante salir del clóset, ¿no? Sí. Sí, pues, para quienes lo logran de forma exitosa, sí. Para quienes ahí tienen sus, pues, no sale todo como planeado. Eventualmente, esperemos que encuentren, ¿no? El poder. Siempre. Que tienen. Siempre, siempre. Esperamos que todo a la gente pueda salir de su clóset alguna vez. Este, pero justamente, pues, entre hombres homosexuales, existen muchas dinámicas que replican las dinámicas de violencia entre hombres y mujeres. Totalmente. Y ni siquiera hace falta meterse a un doctorado, ¿no? Solo abres la aplicación esa de la mascarita. Ah, el Grindr. Y listo. Y listo, ahí tienes toda la evidencia que necesitas para la discriminación dentro de la misma comunidad. Claro, y podemos empezar justamente con un ejemplo de Grindr, ¿no? Que es el típico no-femmes. No-femmes. Y qué más misógino que eso. ¿Y qué más misógino? Y cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esto? O sea, para empezar, no-femmes. Para empezar hay que definir qué es un femme. Me imagino que sería un buen lugar. Sí, no, pues, estos hombres que no cumplen con su rol, ¿no? De ser un varón hombre masculino. Entonces, que exploran, ¿no? Su feminidad, que exploran estas posibilidades humanas. Porque ya habíamos quedado, previamente, en otro episodio, habíamos explicado, ¿no? Que justamente este patriarcado es el sistema que se manifiesta a través del machismo. Y el machismo lo vivimos a través de roles y estereotipos de género. Ajá. Y el género es toda esta construcción social donde si naces con pene, tienes que ser masculino. Y si naces con vulva, tienes que ser femenina. Y entonces, la sociedad es feliz cuando todo lo masculino impera y todo lo femenino es denostado. Entonces, qué mejor evidencia del machismo en la comunidad de hombres gays que denostar lo femenino, inclusive cuando también es potencialmente posible que hayamos vivido discriminaciones y tengamos capacidad de empatizar con mujeres. Ok. Ok, pero en este caso, ¿a qué nos referimos con lo femenino? Con lo que característicamente se espera de las mujeres, ¿no? En su vivir todos los días, ¿no? Que se arreglen, que se vistan de cierta forma, que procuren su propia belleza, que... O sea, procurar la propia belleza es un rasgo de feminidad de entrada. Es correcto, sí. Por eso los viejos panzones no se cuidan. Por eso los hombres tenemos la posibilidad de explorar toda nuestra experiencia sin estar como determinados por la belleza. Pero si ves los programas de deportes en la tele, ves a cinco vatos diversos, ¿no? Unos con ciertos cuerpos más delgados, menos delgados, altos menos altos, blancos menos blancos y la única mujer que está ahí, que es la cuota de género, ¿cómo es? Es una supermodelo. Ajá. Fox Sport, ESPN, Televisa Deportes, lo que sea. Entonces, a lo femenino se le cataloga dentro de esa caja estética de la belleza y dentro de esa caja puede ser lo que quieras, como Barbie. Mientras te veas como Barbie, puede ser astronauta, puede ser ama de casa, lo que quieras. Ok. Pero tienes que estar guapo. Entonces, esa es una característica que pondríamos, por ejemplo. O sea, cuando alguien dice no fems, no femeninos, está buscando una persona que no procure su propia belleza. O que simplemente vaya en contra de los cánones de la masculinidad. Que son... Y ir al gimnasio y estar... Que en mexicano es como feo, fuerte y formal. En México es feo, fuerte y formal. Entonces, si no eres feo, si no eres fuerte y formal, probablemente sí. Entonces, te alejas de la masculinidad y como el género es relacional, o sea, todo es por oposición. Si no eres una cosa, eres la otra. Entonces, si no eres masc, eres fem. Ah, eso que me acabas de decir me entronó mucho la tacha. A ver, ¿qué? ¿Cómo es? ¿El género qué? El género es relacional. Es decir, no puedes explicar uno sin la existencia del otro. Ok. No puedes reafirmar uno sin oponerte al otro. O sea, solamente existe lo masculino cuando existe lo femenino. Porque existe lo femenino. Y lo femenino existe porque existe lo masculino. Ok. Entonces, digamos, ese es como el término sociológico, la otredad, ¿no? Tú refuerzas tu propia identidad interactuando con la gente y diciendo, mira, este rasgo me late, lo puedo adoptar, este es medio jeta, quiero ser diferente a esta persona, etcétera. El género es igual. ¿Cómo crecemos los niños? Alejándonos de todo lo que no es masculino. No te pongas rosa, no llores, no te sientes así, no enseñes las uñas así, etcétera. Entonces, por negación a lo femenino, construyes lo masculino. Las niñas igual. Cruza las piernas, tienes que ser más mudosita, cállate, no rías tan fuerte, no digas groserías. Se construye lo femenino negando lo masculino. Ok. Entonces, es relacional. Guau, entonces a eso vamos, ¿no? Un hombre gay considerado femenino es un hombre que no está reforzando eso. No está en su caja de la masculinidad. No está en su caja. Es una persona que refuerza otros aspectos de su propio ser. Sí, puede ser dentro de este mundo binario que tiende un poco más hacia el otro lado de la regla, del espectro que es lo femenino. O estas personas que son no binarias, no queers, que se quieren deshacer de toda esta negación de tu propia humanidad. Entonces, cualquiera de esas dos categorías. Básicamente, todo lo que no es masc es femenino porque somos ignorantes. Ok, ok. Entonces, esa sería como la primera capa, ¿no? Como ya llegamos a la aplicación, encontramos lo que no es esta cosa, no femenino. Que además es difícil. O sea, yo, por ejemplo, a veces tengo como la duda. En general no le hablo a una persona que pone ese tipo de etiquetas en su perfil, pero a veces me pregunto si yo entro en esa categoría o no. Ajá. Por ejemplo. ¿Qué pensará esa persona que es femenino? Exacto. De que ya me pinté las uñas, ya. La cagué, no soy masca. Pero me he visto, tengo el pelo corto, voy al gimnasio, todo, ¿no? ¿Cuál es el límite? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta, sí. Es una pregunta. Es una pregunta y no hay una respuesta para ella. Pues, si nos basamos en que el género o estos estereotipos de género son una construcción social, es decir, es un castillo de naipes que le soplamos y lo tiramos, que ojalá fuera tan fácil. Entonces, no hay una evidencia que te diga el checklist de lo que constituye ser femenino. Porque cada cultura, cada persona lo puede definir distinto, de acuerdo a qué tan abierto o anacrónico es esa persona. Ok. Y entonces, esa es una primera capa, ¿no? Como el rechazo del hombre que es más femenino. Y eso, además, tiene otros pesos, por ejemplo, para las personas que se dedican al travestismo, ¿no? Digamos. Sí, claro. Pues, si recordamos, ¿no? Que todo lo femenino es denostado y todo lo masculino es valorizado más o priorizado. Entonces, todas estas cuestiones que sacan al hombre de ese entorno el que debería estar reificando, que además, si eres homosexual, tienes que compensarlo. Y por eso, los primeros movimientos gays eran de los osos, de cuero y todo. Sobrecompensando la masculinidad por lo que les faltaba, que era la heterosexualidad. Entonces, todos estos hombres que se están saliendo de esta caja de la masculinidad, que se alejan, pues, en esta cadena alimenticia, entre más lejos del hombre poderoso masculino, más cerca estás de ser lo opuesto, que es la mujer femenina sumisa. Entonces, ya es como esta cuestión de la raza en Estados Unidos, que una persona negra con una persona blanca y tienen un hijo, es negro. Ya, un vaso con leche, le echas una gota de café y se arruinó. Entonces, igual los hombres, si no eres 100% masculino, ya, no cumpliste con tu rol, eres femenina, aunque no se cumpla, aunque un hombre te diga que no eres, pero otro te puede decir que sí, porque no hay estos estándares para medir. Lo que sí sabemos es que ya te alejaste de lo que te correspondía. Ok, en los ojos de esa persona. Y ahora, bueno, justamente mencionaste algo que me parece súper interesante, que es como esta construcción de lo hipermasculino al interior de la comunidad de hombres gays, ¿no? Estamos hablando de hombres gays, ¿no? Y hay una imagen de lo masculino que justamente cuando, bueno, pensamos, por ejemplo, en Tom of Finland, que es este, es ilustrador de erótica gay que desde los años 40, pues definió muchísimo cuál era la estética del homoerotismo. Y justamente tiene estas características de las que hablamos. Son hombres como hipermasculinizados. Entonces, sí hay una comunidad que premia lo masculino. Yo creo que casi todos los que estamos en la comunidad, ¿no? Como cuando buscamos a un hombre, a menos que tengan nuestras tendencias de hombre pasivo muy femenino, la mayoría buscan, ¿no? Como por eso estamos todos en el gimnasio, por eso estamos todos buscando cumplir con ese rol que nos ayuda a compensar nuestra falla social y entonces a los ojos, no solamente de la comunidad, sino de afuera, estamos arreglándonos, ¿no? No estamos como reconociendo nuestra falla y entonces estamos intentando encajar de otra manera. Y ese es uno de los males, ¿no? No, o sea, exacto. Entonces, esta cuestión es, digamos, una compensación, ¿tú lo dirías? Sí, es un término académico. Ajá, ajá, ajá. O sea, estás compensando por tu jotería con el ejercicio y el pelo en pecho, digamos. Sí, no, con esta figura de Tomo Finlando, de los osos con leather, con cuero y todo eso, ¿no? Pues sí, como demostrando que sí eres vato, a pesar de... Ok, ok. Y en ese sentido, me surge la pregunta porque ya estábamos hablando de Grindr, ¿no? Y estamos hablando como de todos los mecanismos que se utilizan para compensar. ¿Qué otras expresiones tenemos de machismo que están muy ahí en la superficie? Claro, pues todo aquello que reproduzca este binario macho opresor y todo lo demás. Entonces, algún rasgo, y que lo vemos en todos nuestros chistes eróticos y sexuales, es que te la voy a meter, aunque sea doblada o lo que sea. Entonces, quien recibe, tiene el rol femenino, por ende, es decir, pasivos y activos, ¿no? Y entonces, de ahí a que se idealicen a los hombres activos, sobre todo si son musculosos y pelo en pecho, y se burle, se denoste, se denigren a los pasivos, sobre todo si son fem, sumisos, etc. Oye, pero yo tengo una duda, porque luego más bien siento que uno de los estereotipos que se reproduce es que el activo no tiene que esforzarse mucho, ¿no? Que el activo puede ser quien sea, siempre y cuando pueda sostener una erección. Y el pasivo tiene que asumir una posición femenina en la que se preocupa por todo, ¿no? En la que el pasivo tiene la responsabilidad de todo lo que, o sea, primero de excitar al señor, y luego de estar limpio, y de estar guapo, y de, ¿no? Es como mucho más importante para un pasivo ser guapo que para un activo. ¿Y suena familiar? Sí, pues sí. Estos roles y estereotipos suenan familiares. Pues sí, estamos, porque si toda la sociedad en sí se reproduce a partir de este sistema patriarcal, entonces todas las personas, en mayor o menor medida, hemos adoptado y reproducimos estos roles y estereotipos. Dentro de la comunidad LGBT, por supuesto que no es la excepción. Entonces, reproducimos esos mismos roles de la heteronorma dentro de la comunidad, ¿no? A pesar de que tengamos la libertad o la autonomía de explorar nuestra identidad y cómo expresamos nuestro género, etcétera, pero justo luego reproducimos estos esquemas donde el hombre, entre sí, el que tiene el rol de hombre, la tiene más fácil, ¿no? En teoría, mientras se sostenga su erección, ¿qué más necesitas? Sí, sí, sí. Y eso, ¿qué traducciones tiene, por ejemplo, al nivel de las relaciones que establecemos como hombres homosexuales con otros hombres homosexuales? Pues mira, si volteamos a ver la estadística, ya es más que sabido que quienes ejercen más violencia de todo tipo son los hombres en general, ¿no? Y violencia contra las mujeres, pues hombres heterosexuales, pero dentro de la comunidad también se reproducen estos esquemas de violencia. Relaciones tóxicas o con falta de madurez, de comunicación, etcétera, ¿no? De buen trato. Entonces, hay mucho maltrato también y la forma en que este opera asemeja a las relaciones heteronormadas, ¿no? Donde el activo macho es el que ejerce violencia contra el pasivo femenino o sumiso, etcétera. Ok, o sea, sí se reproduce tal cual, o sea, sí podemos hablar de que hay más incidentes de violencia de hombres que se identifican como activos hacia hombres que se identifican como pasivos que al revés. Según la estadística de aquí de la Ciudad de México, sí. Sí, sí. ¿Cuál? A ver, pues dinos ya los números. Bueno, la estadística. No me lo sé muy bien, pero el COPRED de la Ciudad de México sí lo tiene como muy identificado, ¿no? El COPRED que es la… El Consejo contra la Discriminación. Ok. Sí, el Consejo para Erradicar la Discriminación. ¡Wey! El examen, el examen de siglas, lo pasó. Excelente. ¿Ahora poco tú sí sabías? ¿Eh? ¿Tú sí sabías? No, por supuesto que no, por eso pregunté. Y entonces el Consejo para Erradicar la Discriminación dice que sí prevalece, ¿no? Sí, que se reproducen estos esquemas de violencia. Estos datos no son muy profundos porque cuando vas a denunciar violencia, en el formulario no existe la pregunta de… ¡Ay, qué rol! Claro. Entonces estas son como inferencias que se hacen de acuerdo ya cuando se dan estos acompañamientos psicoterapéuticos. Ok, entonces es información que se obtiene después, ¿no? Exacto. En momentos posteriores a la denuncia. Exacto. Pero pues sí se identifican estos ejercicios de violencia que reproducen estos esquemas heteronormados. Bueno, que por sí ya la concepción del activo pasivo es en sí misma una… La forma en que se nombran las cosas. Dicen mucho. ¿No? Hablarnos un poquito de eso, ¿no? De esta… Porque es… Pues reproducir una relación de poder binaria que no necesariamente tendría por qué existir. Cuando estamos hablando de dos varones, ¿no? En teoría, como son el mismo tipo de cuerpo, digamos, hombres con pene, pues debería ser más igualitario, ¿no? Pero justo asumimos estos roles de género que reproducimos en otros espacios porque consideramos que si la mujer es la que recibe, entonces el que recibe tiene que asemejarse a lo femenino o a la mujer. Y entonces de ahí se reproducen muchos de estos esquemas donde si yo soy afeminado, si yo soy pasivo, etcétera, es mucho más probable que sea menos proclive a confrontar a que un activo o un hombre que se identifica como activo y que sea como… Tente compensar con su masculinidad y todo. Entonces adopta muchos de estos rasgos del hombre heterosexual macho también. Porque suena a que eso es lo normal en ese rol que estás tomando. Entonces, digamos, de la sociedad que tenemos se genera un micro universo, una micro sociedad con los mismos vicios, aunque las orientaciones e identidades sexogenéricas sean distintas. Pero eso tiene también un elemento en el que hay una responsabilidad por parte de quien adopta la posición pasiva, ¿no? O sea, también hay un… o sea, en ambos casos se está adoptando una posición que reproduce, ¿no? Es correcto, sí. O sea, que nada justifica la violencia. Nada, no, no, no. Pero sí reproducimos estos esquemas, estos esquemas de género que, aunque no seamos personas trans, podemos muy bien adoptarlos, acuerparlos y vivirlos todos los días, ¿no? Entonces vemos a mucho hombre gay, ¿no? Que tiene rasgos de lo que creemos sería afeminado, aunque sea un hombre, ¿no? Entonces lleva su bolsita y su café y su pantalón apretado y el crop top y el maquillaje, lo que quieras. Y entonces, a los ojos de la gente, él se ha afeminado, entonces yo lo voy a tratar como una persona femenina que en un sistema patriarcal está por debajo de una persona masculina, aunque sea hombre. Ok. No, y un poco… creo que acabas de mencionar algo que es muy importante, que es como que asumimos que siempre los hombres gays que se permiten feminizarse, digamos, son automáticamente pasivos, ¿no? Y asumimos que los hombres gays que no se feminizan o no se feminizan tanto son activos, ¿no? Sí. Es que eso es interesante, ¿no? Habla mucho de… justo de esta forma en la que adoptamos lo de la heteronorma y la reproducimos en nuestro microuniverso, tal cual. Entonces, en muchos de los casos, igual que el estereotipo, de pronto se basa en una realidad ya sea construida o genuina. Ajá. Y entonces estos estereotipos están basados en una realidad que por generaciones hemos adoptado, pero que ahora estamos cuestionando. ¿Sí? Sí, sí. No, y creo que fue una parte interesante de la que yo quería ir, ¿no? Con el tema de activos y pasivos. Entonces, también, de pronto, te encuentras como activos que tienen como rollos muy extraños con la otra posición. Ay, chisme. No, pues chisme, pues yo que le he dado varias vueltas a la cuadra, puedo… pues oye. Puedo decir que de pronto te encuentras con gente que se identifica como activo y que de pronto tienen muchos bloqueos al respecto de jugar la otra parte, ¿no? O de ceder hacia la otra… Sí, que mucho de… Posición. Ahí también tiene que ver con la homofobia internalizada, ¿no? O sea, además de la misoginia internalizada, que no hace falta ser misógino, no hace falta tener una mujer en el entorno para ser misógino, ¿no? Entonces, la homofobia internalizada tiene que ver con qué tanto te creíste, el que estás fallando como hombre, si te permites explorar una sexualidad que por mucho tiempo se consideró que no era masculina. Ajá. Entonces, sí, sí hay mucho, mucho hombre activo que no le gusta, ¿no? Que te acerques a su cola, a su ano. Y a sus nalgas, en muchos casos también, o sea, no les gusta ni que les toques las nalgas. Sí, sí, y hay quienes te dicen, ¿no? Que lo han intentado y les duele y no sé qué, y hay otros que te van a decir que ni eso, ¿no? Y en ambos casos no sé qué tanto sea psicológico y qué tanto sea físico, pero sí en muchos componentes hay algo de homofobia internalizada donde, pues ya, me gustan los hombres, me los voy a coger, pero en todo lo demás me voy a alejar todo lo posible de ser un homosexual. Ya veo. Entonces voy a ser un hombre que tiene sexo con hombres y ya, todo lo demás no lo soy. Y también, bueno, ya que estamos hablando de sexo anal, porque bueno, bendito sea este canal, este... No, porque también hay una enorme importancia que es una cosa que yo he explorado mucho, que es la importancia que se le da al acto del sexo anal en la definición de un montón de cosas al interior de la cultura de los hombres gays. ¿No? Y cómo otras expresiones del sexo son vistas, número uno, como no satisfactorias, o como inferiores, o... Sí, y es extraño porque de pronto... Pues sí, que también es una dolencia de los hombres en general, ¿no? El falocentrismo en las relaciones sexuales. No, 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 no. Bueno, imagínate tú que cuando uno está adolescente y se empieza a masturbar, lo único que hace es dirigirse al pene. Ajá. Olvidando que el órgano más grande es la piel y que hay millones de determinaciones nerviosas y que además hay muchos orificios, muchos pliegues y muchas partes del cuerpo que puedes explorar que son muy satisfactorias. Y entonces lo que se genera es la creencia de que solo el meteizaca con eyaculación es un sexo exitoso. Ok. Solo el meteizaca con eyaculación es un sexo exitoso. ¡Guau! ¿Qué cosa tan bonita se acaba de pronunciar aquí? Una playera que diga. ¡Hashtag! Un hashtag. Hashtag solo el meteizaca es un sexo exitoso. ¡Guau! Sí. Y eso se desarrolla durante... eso es una creencia cultural. Sí. O sea, para empezar, el tabú que implica hablar del sexo y entonces que nos mutilen en la infancia y adolescencia hablar de todas estas posibilidades, ¿no? No solamente afuera de la heteronorma, sino afuera del falocentrismo. Y en segundo, pues cuando no tienes esta información, ¿a dónde recurres? Con tus cuates de tu misma edad o al porno, que lo único que enfocan son los genitales y el meteizaca. Ya sea hetero o gay, lesbico no, pero si lo hacen productores vatos, sí. Bueno, pero además, o sea, sí, hay poco porno lesbico, ¿no? Es como una queja frecuente de nuestras compañeras. Y algo relevante en este hashtag de solo el meteizaca con eyaculación es considerado sexo exitoso, ¿a quién elimina de la relación coital? No, pues a la parte que recibe. Entonces, de pronto, el único enfoque es tengo que metérsela, tengo que durar al menos una canción y tengo que venirme. Y lo demás ya es lo de menos. Y la otra persona forma parte de eso, que es lo de menos, ¿no? Entonces, de ahí a que tanto los hombres homosexuales pasivos como las mujeres, pues tengan tantos encuentros frustrados, ¿no? Porque no hubo esta relación mucho más holística, sexual, donde se considera todo el cuerpo, toda la persona. Y eso incluye el que la otra persona también lo disfrute, ¿no? Y por qué no, pues, reírse del pedo, echarse un chiste, ir por agua. Todo se vale, no tiene que solo durar 13 minutos, ¿no? Digamos, si te fue bien. Entonces, pues sí, son como todos estos rasgos que podemos nosotros identificar en los hombres heterosexuales, se reproducen en los hombres homosexuales también. Y sí, hay una fijación con definirnos alrededor de un solo acto sexual, ¿no? No alrededor de todo el espectro de los actos sexuales. Que de hecho, si tú sales con alguien y después platicas con tus cuates, te preguntan, ¿cogieron? Lo que uno intuye es si se la metí o me la metieron, ¿no? Todo lo demás, aunque estuve tres horas de felación, de sexo oral, de masaje erótico, no, no es sexo. Eso no es sexo. Eso no es sexo, ¿no? Y entonces forma parte de este cuestionamiento, ¿no? De salir de estos cánones, etcétera. Ay, sí, de disfrutar otras cosas, por Dios. Sí, y eso también, digo, le quita mucha responsabilidad al falo, donde entonces sí puede ser de cualquier tamaño, de cualquier curvatura, de cualquier color, etcétera, porque ya no es protagonista. Y entonces también nos quita ese trauma a los hombres de si mi tamaño es suficiente, suficiente ancho, suficientemente duro, lo que sea. Entonces, es que eso también es, digamos, un malestar masculino. El tamaño del pene. Y el performance y rendimiento y todo. Entonces, te quita una responsabilidad el reconocer que, pues, hay otras formas y tienes otras cosas y, ¿no? Y otras herramientas. Exacto, exacto. Y la comunicación puede ser esa herramienta. Claro. Dile que te gusta, por dónde, cómo, cuándo, qué tanto. Duro, despacio. Exacto. Entonces, digamos que, para concluir, porque ya estamos concluyendo, los hombres gays estamos, de cierta manera, como comunidad, reproduciendo tal cual el esquema binario a través de, pues, esta visión coito-centrista. Sí. En la que solamente consideramos el coito anal como la única forma válida de tener relaciones sexuales. Y a partir de la posición que jugamos en ese acto sexual, definimos un montón de cosas al respecto de nosotros mismos. Es correcto, sí. Los roles que decidimos tomar una vez que salimos del clóset se inspiran mucho en los roles ya existentes heteronormados porque no tenemos otras referencias, ¿no? Entonces, reproducimos esos esquemas y heredamos las violencias que con ellos vienen atadas, ¿no? Y, además, si me permites, a modo de formar parte de esta conclusión, dentro del microunidismo, universo LGBT, esta homofobia internalizada y esta misoginia también se manifiesta en la forma en que tratamos las otras letras del colectivo. Y la falta de representación que de pronto tienen en ciertos espacios. Que siempre, siempre que haya un espacio incluyente o inclusivo, los primeros en entrar van a ser hombres homosexuales, güeros musculosos, y hasta el final probablemente una mujer trans morena. Pero, pues, sí, forma parte también de revisar cómo nos tratamos entre vatos homosexuales, pero también cómo esta misoginia y homofobia o LGBTfobia se manifiesta en nuestro trato a las demás y de colegas del colectivo. Eso nos deja mucha, mucha tarea y mucho, mucho en qué pensar. Y, sí, yo creo que es muy importante por el protagonismo que ha tomado la letra G en el LGBT, que seamos capaces de cuestionar qué posición estamos jugando, que cuándo estamos apropiándonos de espacios que no nos pertenecen y por eso queríamos hablar de hombres gays. Sí. Y no vinimos aquí a hablar de mujeres trans porque no nos toca. Ya nos tocará y habrá una mujer trans. Habrá una mujer trans aquí. Sí, sí, sí. Para llevar a cabo el contenido. Excelente. Pero, pues, ya. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo nos reconstruimos? Pues, este tipo de conversaciones, ya sea en podcast, en video, etcétera, son un primer paso. Ver de qué forma yo, sin querer, queriendo, estoy reproduciendo estos esquemas que sostienen patriarcado, machismo, misoginia, homofobia, etcétera. Hay varios libros, hay uno que se llama, no son micro machismos, son machismos cotidianos y hay dos autoras mexas que ejemplifican todas las formas en las que la sociedad nos ha metido mensajes que reproducimos de forma cotidiana. Como a las mujeres, ¿no? De sonríe para que te veas más bonito. O a ti, de que son esas mariconeras, ¿no? Que te pones ahí. Y poco a poco ir extirpando estas actitudes cotidianas de nuestro quehacer y ya, lo ideal sería leer libros de teoría. Venga. Pues, lean teoría y si no, escuchen este podcast y todas sus otras ediciones. Muchas gracias, Jair, por estar aquí. Muchas gracias a Gendes. Las redes de Gendes, ¿dónde están? Ah, sí. Hablanos de Gendes. Gendes hace, arroba Gendes hace en Instagram, Twitter y, bueno, en Facebook también. Y, pues, ahí siempre hay información valiosa y también muchos talleres abiertos al público para quienes quieran. Hubo uno hace poco de cómo vivir la sexualidad como hombre de una forma más abierta y plena. Habrá uno de cómo ejercer paternidad de forma más igualitaria y democrática. Entonces, pues, esa es también una respuesta de qué forma nos podemos seguir cuestionando y deconstruyendo. Pues, asistiendo a espacios, ¿no?, que ofrecen estas conversaciones, que mezclan la teoría y la práctica, ¿no? Esta es la teoría muy elevada que hay que hacer maestrías, pero esto es cómo te afecta en tu día a día y lo que puedes hacer mañana. Y, con eso, muchas gracias por vernos, escucharnos, sentirnos. Esto es Seriamente Promiscuo, una producción de Casero Podcast para Chavex Banda, con la producción en línea de El Heroico Chino, la producción ejecutiva de Carlos Vallarta y un servidor como su conductor de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, Chai. No, gracias a ustedes. Se logró. Casero Podcast se hace audio. Troubles Banda.